Tiene fantasias conmigo Hacerle el amor a un bandido Y quiere que le haga de todo Hacerlo con dos Tiene fantasias conmigo Hacerle el amor a un bandido Y quiere que le haga de todo Hacerlo con dos Tiene fantasias conmigo Hacerle el amor a un bandido Y quiere que le haga de todo Hacerlo con dos Yeah, yeah, yeah Puede que me crache pero no fuimos a PH Donde vale todo y donde pago pa' que baile El codillo está puesto pa' guerrear y que no falle Culpa de tu cuerpo que mi mente en tantance Vacila por la noche y no para de hangar Sus pintura en la gaveta y me llama a mi celular Inventa mil excusas pa' volvernos a encontrar Ella me conoce, sabe que no va a fallar Se aprovecha de mi bella cosa con la glopeta La luna sabe el secreto que te comí completa Tu aroma a Chanel, baby, lo único de ver Champagne a Rosada y Mary TV en un hotel Tiene fantasias conmigo Hacerle el amor a un bandido Y quiere que le haga de todo Hacerlo con dos Tiene fantasias conmigo Hacerle el amor a un bandido Y quiere que le haga de todo Hacerlo con dos Yeah, 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 yeah La luna fue testigo, mami, de lo que hicimos Que nadie se entere de lo que juntos vivimos Es un secreto que solo sabemos tú y yo Besándote y fumando, haciéndolo en la habitación Tú tocándote y haciendo el amor Lo que hicimos es que no tienes perdón de Dios Es un secreto que solo sabemos tú y yo Haciéndolo bellaco, juntos, no en la habitación Yeah, S.A.R.A.I Solo sigo el manejo en el que nunca viste de tu cita Yeah, maravímoslo, Shani Factory Music La compañía más caro, no Esto es lo nuevo